Pero mientras tanto, adelante Charro La gente de Guanajuato nos decía Saludos para la gente de Guanajuato Paisanos de allá de Chiapas, de Oaxaca Del Estado de México, gente del DF Gente de por allá, de Lascara De Colima, oiga, ese hermoso estado Gente de Nayarit Paisanos de Nayarit, con todo el cariño Gente de Jalisco Ay nomás, paisanos de Zacatecas De cualquier parte de la República Centro y Sudamérica que nos acompañen Gracias, vámonos que esto se llama Bandido de Amores con esta canción Con esta canción voy a invitar a mi hijo Que me haga el favor de acompañarme Maestro, échemele eso que dice Mi rábano Gracias, compadre No sé dónde ¿Quién le va? ¿Quién le va a llamar? Eso para que lo mire, mamá ¿Quién le va a dónde? Los echamos hoy, la huequita Hay nomás para los votos Estos dos soñadores de caballos Padre, hijo Hijo, padre Adiós, uno Todos atentos señores Suelen para que la tarde es un nuevo corrido Se ve un hombre que era valiente Alegre, inocente, de eso soy testigo Con las damas, caballero Con las damas, caballero Amigo sincero Fue de los mejores Y entre las hembras hermosas Se ganó su fuego El bandido de Amores Cuando el bandido llegaba La bandido tocaba De mi novedad Porque era lindo oscureño Y padre de muchos Fronteras, fronteras Un día domingo en mi pueblo Con las una chula Saliendo de mi sal Reverencia a su sombrero Y la chula coqueta Con el sed de mi sal Ya por su noche en la feria Agraba en sus brazos Es dando pedida No he imaginado a mi amigo Que por la sombra Perdieron la vida Cuando el bandido bailaba La bandida tocaba De mi novedad Luego se va para el baile La tumba la ingrata Allá entre la bola Se le acercó por la espalda Y cuando el bandido vació su pistola El novio y Oscar rotanse El bandido muerto Y la coqueta sola En la baile hasta la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola